hola quieres tener un camión pero de esto no andamos muy bien no te preocupes puedes tenerlo porque puedes hacerlo tú mismo este juguete pero menos es nada sígueme échale un vistazo al vídeo y lo verás en este camión podrás guardar todos tus juguetes lo primero que tenemos que hacer es dibujar en un cartón fuerte las partes que componen el camión comenzaremos por la cabina y el esquema será parecido a este que ves en el dibujo una vez que tenemos las partes dibujadas las tenemos que recortar lo haremos con un cúter y teniendo mucho cuidado de no cortarnos doblaremos por las líneas y empezaremos a pegar con cola blanca como se ve en la imagen ajustamos bien los bordes y presionamos con el fin de lograr una adherencia perfecta de los bordes reforzamos estos con papel accesivo del color del cartón el paso siguiente es hacer la caja del camión pero mejor se un poco listo y toma una caja que ya esté hecha ahora es el turno de la base del camión donde van a ir las ruedas fíjate bien como hemos resuelto el espacio para situar un eje de plástico lo puedes hacer de esta manera o tomar unas bridas agujerear la base y sujetar el eje con unas bridas de plástico las ruedas las hemos hecho pegando unas fotocopias de unas ruedas de un camión en cartón y recortando las y situando un eje de madera entre ellas y el nuevo paso es situar el eje de madera en el tubo de plástico que hemos puesto anteriormente ahora vamos a unir la cabina y la caja con la base del camión lo haremos con velcro accesivo y entonces las partes serán de quita y pon como lo necesitemos tenemos que situar el velcro claro en la cabina en la base y en la caja para que se peguen unas partes con otras probamos y vemos que todo se une a la perfección aquí ves cómo va nuestro camión con una terminación de cartón nosotros en este caso le vamos a dar una terminación colorida nos hemos hecho con unas hojas de colores muy llamativos y con cola blanca las pegamos en las paredes de la caja del camión la cabina del camión la vamos a pintar de color rojo de un color llamativo y cuando esté seco juntamos las partes ponemos la cabina en su sitio la caja en su sitio las ruedas en su sitio y a correr a qué esperas uy perdón que faltan las luces que no me daba cuenta las hacemos con unos tapones de unas botellas de plástico en este caso de unas botellas de leche le ponemos las luces le pegamos una defensa de cartón yo sitúo una fotocopia de mi nieta iria conduciendo el camión y por fin juguete terminado algo tremendamente práctico porque sirve para jugar y para tener recogidos los juguetes y así todo estará guardado todo estará recogido todos estaremos contentos porque por fin tenemos un poco de orden y dime qué es más bonito una caja o este camión no tiene color pues venga manos a la obra vamos a hacerlo venga a hacer lo que yo me voy este y otros muchos ejemplos como este los podemos hacer en nuestros talleres de reciclaje creativo si estás interesado en realizar un taller o un curso de este tipo no dudes en contactar con nosotros y es que somos expertos en el tema por algo llevamos más de 30 años dedicándonos a esto y recuerda que mi libro juguete nuevos de cosas viejas travesuras con cartón puedes encontrar otros 50 ejemplos de trabajos realizados únicamente con cartón este libro lo puedes conseguir en recicla y juega puntocom si te ha gustado este camión que presentado no te olvides de suscribirte a mi canal de dejarme algún comentario aquí en la parte de abajo y de compartir este nuevo trabajo con tus amigos en tus redes sociales gracias por verme y hasta un nuevo vídeo